¿Qué es el presidente Enrique Peña Nieto? Que enfrenta una situación delicada en muchos rubros, ya lo sabemos, y no es precisamente que con su sola presencia los vaya a resolver, si estando aquí no resuelve nada, pues a distancia menos, ¿verdad? Pero sus constantes viajes al exterior denotan desde luego una falta de sensibilidad política, sobre todo por el gasto que estos viajes representan en tiempos en los que se proclama una supuesta austeridad, una supuesta austeridad en el gobierno. Bueno, anoche el presidente Peña Nieto y la canciller Claudia Ruiz Macíe partieron con una comitiva rumbo a Israel, pues para estar presentes, ¿verdad? En los funerales de Simón Pérez, sin duda un personaje de relevancia mundial, histórica y un acto en el que van a acudir muchos dignatarios del mundo, pero en el que bien pudo haber estado representado Peña Nieto por nuestro embajador en aquel país. Y dijo, no, yo voy, yo quiero ir, pues cómo me la voy a perder, ¿verdad? Mejor este, me voy aquí al cabo que aquí, ni me quieren, mejor me voy de viaje. Y pues ya está por aquellos lares el señor presidente. Recién estuvo el presidente, lo sabemos, en Colombia, ¿no? Le reportábamos con la firma de paz, el acuerdo de paz entre la gría y el gobierno de ese país. Antes viajó a Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Antes fue a China, la cumbre del G-20. En marzo visitó Alemania y Dinamarca. A finales de julio hizo una visita de estado a Canadá, también viajó a Chile para la cumbre de la alianza, la cumbre de la alianza del Pacífico. Acudió a la toma de posesión también este año del presidente Pedro Pablo Kuczynski allá en Perú. Y de pasadita, pues ya que estaba por allá, se fue hasta Argentina a visitar al presidente Macri. El año, recordamos, lo inició con una gira por Medio Oriente, visitando a Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudita, Kuwait. Y eso, solo este año. Bueno, de acuerdo a una petición de información a la presidencia, hasta enero pasado, hasta enero pasado, el presidente había realizado 41 viajes internacionales con un costo, según la presidencia, de algo así como 10 millones de dólares. 184 millones de pesos al cambio antes de que subiera, porque eso está hasta enero pasado, acuérdese. Y eso según la presidencia. Habrá que reformar nuevamente el artículo 88 de la Constitución, pues que actualmente permite al titular del Ejecutivo ausentarse del país hasta por 7 días naturales, con tan solo avisarle al Congreso, este artículo apenas se reformó en el año 2008, pues para dar un margen de maniobra al presidente en turno, en su labor como responsable de conducir la política exterior. Pero no se trata tampoco de que vaya a todas, caramba, o sea, híjole, o sea, qué padre, ¿no? Andando de agencia de viajes y estrenando avioncito, además, tanto que se ha criticado la adquisición de este avión, pues dijo Peñanito, vamos a sacarle ju. 41 viajes hasta enero de este año, más que le mencioné 8.10, ya más de, y aparte ahorita el dólar está costando el doble de lo que costó antes. Entonces, tan solo en lo que va de este año, igual ya se echó otros 10 millones de dólares o más, más de medio centenar de viajes internacionales que ha hecho el señor Peñanito y pasándosela, pues de lo lindo, ¿verdad? Que lean que que no me quieran, que pues yo ando conociendo el país y disfrutando de las mieles del poder, ¿qué le parece? Y yo, pues considero que es necesario volver a atarle las manitas al titular del Ejecutivo, no solo a Peña, al que venga, porque todos los que vengan va a hacer lo mismo, va a hacer lo mismo, aprovechando 7 días en los que solo tienen que informar al Congreso, este, ya me voy vieja, ¿no? Ahí vengo, ¿no? Pues no, 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 no. Debe de sujetarse otra vez al permiso del Congreso para que vea si hay suficientes causas y el viaje en cuestión vale la pena hacerlo. Está bien que el presidente, pues, tiene tal vez que tener un margen de maniobra, a lo mejor de dos, tres días, ¿no? Para ir aquí cerquita con los vecinos, igual, y se le puede dar ese margen de maniobra, pero el señor Peña Nieto aprovecha los viajes. Dicen de aquí, decía el boletín de presidencia que nada más va a las exequias, a los funerales de Ximón Pérez, y terminando, terminando la ceremonia se regresa. Pues faltaba más, ¿no? Solo falta que se vaya por ahí a visitar las pirámides de Egipto, y aquí anda por aquella región, este, se le ocurra darse otro viajecito. Ya párale, ¿no? Ya párale. Todavía le faltan algunos meses exactamente en los que, desde luego, todas las invitaciones que le lleven, ahora sí que, si ya saben que sí voy, ¿para qué me invitan? ¿Verdad? Y aunque no le inviten, son tiempos de austeridad. Se entiende perfectamente que algunos de estos viajes son necesarios, algunas cumbres, algunos eventos, todos esos son para tomarse la foto. Pero bueno, concedamos que hasta cierto punto son necesarios para estar presentes en la esfera internacional. Pero no todos, no todos, señor Peña Nieto, aquí al funeral de Ximón Pérez, aún con la talla enorme de este personaje, pues yo creo que no se justifica, que si estamos aquí sufriendo por lana, haga usted un viajecito que, por lo menos, ha de costar ahí unos dos, tres milloncitos de pesos. Lamentable, ¿qué opina usted? Vamos a hacer un corte y continuamos con más aquí en Yuntiva TV.